Buenas tardes, señores concejales y concejales, saludos cordialmente, igualmente a nuestra directiva, a nuestra secretaria y al señor patrullero de la policía que nos acompaña. Muchas gracias por hacerlo a cada presencia con su compañía. Dale gracias a Dios por este nuevo día y esta nueva sesión que desarrollaremos, para lo cual la señora secretaria se sirve a hacer el llamado a lista para verificar el coro. Honorables concejales, muy buenas noches. Un cordial saludo para el patrullero que nos acompaña en el día de hoy, para las personas que nos siguen a través de YouTube y a través de Facebook. A continuación, llama a la lista para verificación del coro. Honorable concejal Moraci Muñoz Gustavo Alexander. Honorable concejal Padre Senado José Reiner. Honorable concejal Cuervo Leinavis Fernando. Honorable concejal Maldonado Sánchez Leonardo. Honorable concejal Mendez Montragón Larichiner. Honorable concejal Naranjo Rodríguez Fernando. Honorable concejal Nueva García Marco Berbe. Honorable concejal Salguero Orozco José Tobías. Honorable concejal Viviés Juan Martínez Ana Jéz. Honorable presidente, han contestado la totalidad de los nueve honorables concejales lo que quiere decir que el coro. Verificado el coro, entonces sirva el orden del día, señora secretaria. Agosto 29 de 2018, sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Palocavento, Tolima. Orden del día. Primero, llamado a la lista de verificación del coro. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta número 50 del 28 de agosto de 2018. Cuarto, segundo debate en plenaria del proyecto de acuerdo número 08, por medio del cual se abroga el acuerdo número 004 de 2007 y se determina el nuevo reglamento interno del Consejo Municipal de Palocavento, Tolima. Quinto, lectura de comunicaciones. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Séptimo, fecha de la próxima sesión. Octavo, clausura. Honorable presidente, ha sido leído el orden del día para hacer puesta a consideración. Honorable consejales, en consideración el orden del día que se ha leído. Si no hay ninguna excepción, aprueba los honores concejales el orden del día. Así leído. Aprobado secretario por unanimidad. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta número 50 del 28 de agosto de 2018. Honorable consejales, como estamos en el tema, en la sesión de debate sobre el proyecto 08 del reglamento interno, yo propondría que el acta sea leída en la última sesión de este setembre de mañana para hacer entonces lectura de las consecuentes actas en el estudio del proyecto y para claridad del mismo cuando vaya a ser, porque se va a hacer la votación final. Entonces, gracias, queda para hacer la lectura en el día de la votación del proyecto. Cuarto, segundo debate en plenaria del proyecto de acuerdo número 08, por medio del cual se abruga el acuerdo número 004 de 2007 y se determina el nuevo reglamento interno del Consejo Municipal de Palojabildo Solima. Con el encabezamiento así leído, entonces, declaro abierto el segundo debate del proyecto 08 por el cual se abruga el acuerdo 004 del 2007. Empezando por algunas consideraciones generales y concejales, ayer hubo algunas inquietudes entre ellas que ocurrían cuando con las curules del candidato que fuera segundo la votación de los alcaldes, esa consulta se hizo a Penacón y desde allí nos dieron la respuesta que está contenida en el artículo 25 de ley 1909 del 2018 que es Estatuto de la Oposición. Esta ley fue prolongada en julio de este año, 2018, y nos indicaba entonces que Penacón no ha hecho la modificación, la incorporación o modificación en estos formatos que nos hicieron llegar, porque fue de julio y entonces ya para el periodo de agosto no se alcanzaba a entregar. Nos dice que debemos ajustar entonces esta ley del Estatuto de la Oposición o desarrollarlo como lo tenemos y para noviembre ya está, en el mes de octubre ya podemos bajar el nuevo y hacer el ajuste correspondiente a modificación incluyendo esa u otras que salgan más durante este periodo de uno o dos meses. Pero que el que viene es el Estatuto de la Oposición y que tiene que hacer el ajuste a este proyecto. Y dice entonces que para los consejos municipales se aplica que el segundo en votación en la alcaldía tiene derecho, es decir, gana una curura. Y decíamos que ahí entonces la u otra se resta de acuerdo, nosotros en este caso, los otros ocho por de acuerdo al cociente electoral se nombran solamente ocho porque por derecho lo tiene el segundo. Si, decíamos, ¿qué pasa si él no acepta? O se lo tira, no lo quiere hacer. Pues sencillamente se vuelve a los nueve concejales, se toma los nueve, se completa los nueve concejales como nuevamente con el cociente, teniendo en cuenta el artículo 63 de la ley. No, perdón. Si no hay aceptación de la curul, se aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución Política. En el 263, que es el cociente electoral común y corriente como se hace en la cifra repartidora. Bueno, entonces esa es la consulta, pero que se hace. Entonces, si nosotros quisiéramos hacerlo en este, habría que ser la forma de incluirlo, dejarlo inmerso ahí. Pero no se consideró ya que leer muy bien ese estatuto de la oposición para poderlo incluir nosotros. Y Penacón, pues que tiene el aspecto jurídico, todo el convenio jurídico es quien hace la incorporación de ese estatuto al nuevo reglamento interno de las expansiones municipales. Le decía, bueno, entonces si nosotros aprobamos este ahora, sale mañana ya el acuerdo, entonces nos correspondería volverlo a actualizar. Dijo, sí, te puedo, presenta un nuevo proyecto y dice, como tal. Dice, no, pues que allá, como venía lo que era del 2007, sin hacerle las modificaciones, pero eso es urgente a indicar la parte, y esa era la aclaración que teníamos para la consulta de ayer. ¿Es Ltd que está por allá? Ah, no, por favor. ¿Qué es lo que está acusando el Congreso o el Ley o...? Es ley. Sí, anoche, ¿no? ley 1909 de julio de 2018 ya es y debe el candidato a la alcaldía que quede como segundo ya que está a una curva de cortesas si señor igual se hace en la cámara se hace en la cámara y se hace en el senado como tal solo que allí se aumenta una curva se suma una curva si el otro no acepta es decir, ahí se va sumando una curva pero en ese se resta en los consejos municipales se resta por ejemplo, en el cámara y en el senado suma una más y en la gobernación a la diputada pero en los consejos resta, es decir, son nueve quedan los consejales que se reparten y los votos, la votación y entra por derecho el segundo en votación yo pienso en un presidente que si ya es ley yo pienso que ya debe quedar si es ley y ya está reaccionado pero si ya está reaccionado por presidencia se debe se debe aplicar pues dejarlo en una vez acá señor presidente dejar el artículo no se necesita dejar todo lo que dice el artículo según el consejo municipal el consejo municipal en su reglamento interno se ajustará al artículo tal de la ley tal ¿no es más? ¿de bien? ¿esa es la palabra? ¿sí? 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 del proyecto en la parte que le correspondía aquí al señor Alexander a lo nuevo Alexander anoche estuvimos entonces vamos al capítulo segundo del título primero que correspondería a los principios rectores y criterios de interpretación donde vimos los principios rectores del reglamento el régimen de interpretación del reglamento y estuvimos viendo la aplicación de posiciones normativas análogas de la doctrina constitucional igualmente la prevalencia de la normatividad continuaba entonces el capítulo 3 ese capítulo 3 es del consejo y las bancadas entonces en esta en este aspecto reitero de pronto si estamos como no 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 nosotros resulta que nosotros llegan vimos estamos leyendo el título 1 con capítulo primero capítulo segundo viene el capítulo tercero que es el Consejo y la Bancadas. Dice del presidente, vicepresidente, mente electiva, comité de coordinación política. Ahí dice cómo es la elección para presidencia, vicepresidencia, dice los cumplimientos que tiene que hacer un presidente cuando el presidente no se encuentra, las tiene que cumplir el vicepresidente, cómo también... Reina, permítame un pico, honorable. Tú tienes el título 3, que es el que comenzaste. Pero nosotros tenemos aún el capítulo 2, el capítulo 3 del Consejo y la Bancadas. Entonces, en este nos da inicialmente lo que es la definición, los efectos del presente acuerdo de conformidad al artículo primero de la ley 964. El Consejo y la Bancadas. Entonces, en el artículo 13, habla de la definición. Y aquí se aplica lo que ya decíamos, el artículo primero de la ley 964 del 2005. El artículo 14, habla sobre la constitución de la Bancadas. En el artículo 15, actuación de la Bancada, donde se aplica el artículo 2 de la ley 974 del 2005. El artículo 7, habla sobre las intervenciones. El artículo 18, el uso de la palabra con parágrafo 1, que dice que todo el consejero que toma la palabra debe referirse al tema del momento, del debate, al tema que se está tratando. Esa pena es que si no lo hace, el presidente puede quitarle la palabra. También tiene un parágrafo 2, que dice que los oradores deben inscribirse para hacerlo ante la mesa, ante la secretaría, por lo menos 5 minutos antes, cuando hay un estudio de un proyecto, o cuando hay un proyecto de acuerdo. Entonces, quienes van a ser los oradores, deben hacerlo, hacerse inscribir. De eso también, más adelante, tiene participación los oradores que no se hicieron inscribir y que no pertenecen a las bancadas citantes. Pero entonces, con una disminución de tiempo. Si el que se inscribió tiene derecho a 10 minutos, el que no se inscribió tiene derecho a 5 minutos. Con prórrogas que están sujetas a que el presidente lo pueda hacer, aumentar o dar más tiempo para la palabra. El artículo 19 dice el número de intervenciones. Generalmente, el número de intervenciones de un concejal sobre un tema es máximo de 2. Hay algunas veces en que si no es orador, únicamente lo hace en una ocasión sobre una proposición, un tema o una moción que se presente. dice también el artículo 20 la programación preferente. La programación preferente hace alusión a cuando una situación o un proyecto de acuerdo es presentado por una bancada. cuando un proyecto es presentado por una bancada tiene preferencia y está primero que el que es presentado por uno individual. Es decir, si una bancada presenta un proyecto y otro lo presenta individual, entonces tiene preferencia el de la bancada. La bancada al ser haciendo un poquito hacia 10 horas de atrás de hecho cuando se inscribe en la bancada que debe hacerse ante la pasarse ante la secretaría pues ya dijimos ahora voy a leer esa partecita tiene por por derecho su el vocero el coordinador que en un momento puede ser la misma persona y las otras personas que desarrollan otras actividades en la en la bancada. Desde el aspecto del artículo 21 la constancia la constancia honradores concejales hace referencia a que en el estudio de un proyecto de acuerdo cada concejal debe dejar por escrito la posición frente al proyecto para su votación es decir que que al 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 irse a votar al tener en cuenta cada uno de sus concejales sustenta la posición por la cual aprueba o denega el proyecto o el acuerdo o la preposición el artículo dictador 22 reglamenta especialmente reglamentación especial para el trámite de debate de control político entonces allí expresa todo lo que se debe hacer cuando vamos a establecer control político cuando se va a citar a los secretarios a las personas que hacen parte de la administración municipal al único que se invita es al alcalde pero los secretarios el personero todos son personas que se pueden citar igualmente a los secretarios a los gerentes de carácter de institutos como por ejemplo a Cortolima departamental se puede hacer la citación y es citación en el artículo 23 viene la función normativa que hace alusión aquí el inciso final del artículo 10 de la ley 974 entonces eso es lo que se refiere a la ley de bancadas yo considero que si tienen alguna pregunta de lo que ustedes a noche hacían tenían algunas ideas o algunas inquietudes que deberían que han establecido bien sobre las bancadas aquí he hecho el pozo que es el articulado de este capítulo sobre el consejo y las bancadas les decía que esto tiene que tener muy en cuenta que los concejales que son que son de una propia de un movimiento político son ellos los que conforman la bancada que debe hacerse inscribir y que son los movimientos los partidos los movimientos políticos los competentes para determinar de manera general un asunto de conciencia y establecer un régimen disciplinario que incluirá la gradualidad y las sanciones correspondientes por el incumplimiento de la obligación de actuar y bancada al interior del consejo municipal en última instancia cuando no hay cuando hay ausencia de un reglamento de un régimen disciplinario de un partido quien lo aplica es la comisión ética del consejo municipal quien hace entonces la sanción disciplinaria o el requerimiento para ese concejal que no ha actuado en bancada y igualmente cuando lo requiere la bancada demás disertación de bancada el cumplimiento de los circulados en el artículo 2 de la ley 974 de 2005 son miembros de la bancada los miembros de la bancada actuarán en grupo y coordinadamente y emplearán mecanismos democráticos para tomar sus decisiones al interior del consejo en todos los temas que los estatutos de sus respectivos partidos o movimientos políticos o movimientos políticos no establezcan como de conciencia pues hasta ahí es como lo principal lo importante de tenemos claro por lo que tenemos en el reglamento 0.4 en el reglamento vigente tenemos claro que corresponde la bancada como se se destituye como se escribe como se actúa en bancada y cuáles son los requisitos para para entonces hasta aquí esa parte de de las bancadas ¿alguna pregunta o no a las concejales? Bueno viene luego el título 2 consejo pleno inauguración procesión periodo de sesiones por la felicidad es el título 2 el título 2 ah perdón el capítulo 4 capítulo 4 la estructura orgánica del consejo entonces el artículo 4 4 la estructura orgánica del consejo dice que el consejo principal tiene el artículo 24 la estructura orgánica al interior del consejo consiste en tres partes la plenaria que es la totalidad de los concejales que tiene el derecho a nombrar el órgano de dirección y el gobierno de lo mismo la segunda parte es la mesa directiva la cual es como se dice anteriormente nombrada por la plenaria en pleno o por su mayoría la mesa directiva tiene un periodo de está conformado por un presidente como ustedes ya lo tienen un primer presidente y un segundo presidente y por un periodo de un año que corresponde del primero de enero de primero de enero al treinta y uno de diciembre de dicho año y luego las comisiones permanentes las comisiones permanentes que ya nosotros conocemos que son la de planta de desarrollo la de gobierno y la de presupuesto de hacienda pública esa es la estructura orgánica del consejo hasta aquí entonces ha sido mi intervención ya por hoy queda entonces si tienen alguna pregunta o algún apunte de lo contrario entonces pasamos al siguiente título que es el título dos corresponde al honorable y se llama consejo con arrabe tienes la palabra ahora no no el título dos sí señor corresponde a a nosotros corresponde a nosotros sí señor del consejo en la inauguración concesión te digo sí señor el título ya que tiene entonces el título dos de las comisiones entonces clases de comisiones a ahora es el artículo dos capítulo dos tres presidente ¿qué sigue? es el capítulo dos es el capítulo dos de las relaciones y prohibiciones está en el capítulo dos capítulo dos capítulo dos capítulo dos capítulo dos sesión, periodo de sesiones, actas y publicidad. Nos habla de la sesión inaugural de acuerdo al artículo 8 del decreto 2796 de 1994 y el artículo 60 de la ley 136. Ya se viene todo lo que es la posición en una sesión especial, que es la que nosotros ya vivimos, vivimos en este caso. También de conformidad al artículo primero de la ley 190 de 1995, los concejales antes de su posición deberán presentar al presidente de la Junta Preparatoria a la Comisión Especial de Acreditación Documental los siguientes requisitos, que ya ustedes también sabemos entonces permanece como tal e igual la presentación. Viene de todo lo que hace referencia a... viene de todo lo que es la dinámica, la logística de cuando se hace la posesión, el nombramiento de la mesa directiva, el nombramiento del presidente, los vicepresidentes, y... viene el artículo 27, que habla del periodo de sesiones. Los periodos de sesiones, pues que ya especialmente se conforme al con el artículo 23 de la ley 136 de 1930, 94, el Consejo sesionará ordinariamente durante los siguientes periodos legales, que ya los conocemos. Estamos en el tercer periodo. Son cuatro periodos de sesiones. Y hablamos de una parte muy importante, que es la prórroga. La prórroga ya sabemos que cada periodo ordinario podrá ser prorrogado por diez días calendario, diez días calendario más a voluntad del Consejo. La proponición respectiva será aprobada en sesión plenaria e incorporada a resolución para la mesa directiva. Recordemos que las sesiones... todo el trabajo que se realiza, las sesiones que se realizan en la prórroga, no son canceladas, no son pagas. Bueno, y luego vienen las sesiones extraordinarias, que solamente son convocadas por el señor Antáñez. El artículo 28 habla de las actas, que toda sesión plenaria y comisión permanente y consejos se levantará a un acta. Entonces, ella, en lo cual, con los asistentes, de una manera, suscita un ejemplo claro, por ejemplo, un ejemplo claro, pues, el acta de ayer. Claro, el contendente donde se tenga todo el registro de lo que fue la sesión. Acá en que, en esto, dice la ley de Supervisión, en el establecido en el artículo 4, parágrafo de los artículos 6 de este reglamento, caso en el cual se podrá sesionar fuera el recinto oficial señalado para el municipio, o sea, que sí se puede sesionar fuera. A ver, nosotros, ayer leí, nosotros ahí, o sea, se puede sesionar fuera, en el caso de que se ha puesto un pasamiento abierto, o en el caso de que haya los temas de... Orden público.